Es un riesgo grande, y yo lo he dicho ya también en varios episodios, como llegar al momento de la charla, como si fuera una sola vez en la que yo tengo que explicar desde diferencias corporales, roles de género, orientación sexual, elección de pareja, o sea, es como demasiados temas para una sola vez. Sí, definitivamente, o sea, como decíamos hace ratito, en kinder, a mi hija se le ocurre darle un beso a una niña, ¿no?, en la boca. Bueno, hubo escándalo, porque las mamás dijeron que cómo era posible, que sí, que lo otro. Le dije, ¿cómo no le va a dar un beso a otra niña? Las niñas son sus amigas. Le dije, ¿y Disney? Se la pasa hablando de princesas y príncipes. Le dije, entonces, por supuesto, ella hizo lo que ve en la televisión con las princesas de Disney. Le dije, pero no define su preferencia sexual, y muchísimo menos en preescolar. Entonces, yo jamás toqué el tema con mi hija, porque no era algo de lo cual íbamos a decirle, mi hijita, qué mal, qué mal que andas haciendo eso en la escuela, ¿verdad? No se tenía que hacer un tema, necesariamente. Exacto. No, entonces, siempre, entre más normal lo trates, más relajado se sienten ellos en poder venir y decirte las cosas. Siempre, yo les digo, no estés de metiche, pero sí está del pendiente. Poca Madre Podcast.